Ay, el son de los sabores Y un saludo cordial a mi país quiero dar Ay, el son de los sabores Esa negra se amaña Y al sonar de la caña Va brindando sus amores Es la negra soledad La que goza mi cumbia Esa negra se amaña, oye caramba Con la pollera colorada De aquí para allá, de allá para acá Qué buena está Con la pollera colorada Mira cómo mueve, mira cómo baila la pollera colorada Con la pollera colorada Esa negrita linda, qué rica y sabrosa que está Con la pollera colorada Pa' que lo baile Venezuela, Perú, Ecuador y Panamá Con la pollera colorada Mira qué rico Ay, cuando le canto a soledad Yo me siento contento Porque con su movimiento Inspiración de llamenda Tiene color de canela Mucho olor a la pimienta Como estoy de contento, de caramba Con su pollera colorada De aquí para allá, de allá para acá Que buena está Con la pollera colorada Mira cómo baila, mira cómo mueve la pollera colorada Con la pollera colorada Esa negrita, qué buena, esa brosa, qué rica que está Con la pollera colorada Y un saludo cordial a mi país Colombia quiero dar Con la pollera colorada México lindo y querido no se me puede olvidar Con la pollera colorada 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 De aquí para allá, de allá para acá, qué buena está Con la pollera colorada Esa negra querida, esa negra linda, oye mamá Con la pollera colorada En Puerto Rico sí se baila la pollera colorada Con la pollera colorada Mira cómo baila, mira cómo mueve su pollera colorada La pollera colorada